Jala 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 Jala, goza goza, toro 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 Chuta chuta y goza, jala Ola 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 Toro 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 para la paquera Y la gente de Chupiricas Viraco A nombre de la directora regional de agricultura, Jinin Ingeniera Carmen Palacio Chincho y de la Agencia Agraria Yaloroya, Ingeniera Pima Yupanque Flores y asistentes en general, se da la bienvenida a la instalación del comité organizador de la séptima feria regional agropecuaria, industrial, artesanal y a la décima cuarta feria provincial altoandino Yaloroya, Expo 2013, concediendo en el calendario nacional de ferias y eventos agropecuarios mediante resolución directora regional de agricultura junín número 325-2012-GRJ-DR a realizarse en el mes de abril del presente año, dando oportunidad a todos los productores de la región altoandina y otras entre cambien y mejoren sus tecnologías en actividades agropecuarias y artesanal, por lo que anticipadamente hacemos extensivo vuestra cordial y sincero agradecimiento a los participantes de toda la región del ámbito peruano. Nuestra visión es ser en el año 2015 un sector agrario moderno, sólido, reconocido en el ámbito nacional como productor competitivo y sostenible. Nuestra visión es lograr el desarrollo y sostenible del agro en el contexto de la agrario productiva con la participación concertada de los sectores agrarios administrados con eficiencia los recursos naturales orientados a la mejora de los niveles de vida en la población rural. Muchas gracias. Considerando que es política del Gobierno Regional de Junín a través de la Dirección Regional de Agricultura promover, fomentar e incentivar la organización de ferias y eventos agropecuarios con la participación activa de los productores y demás agentes económicos, sean personas naturales o jurídicas vinculadas a la producción agropecuaria a nivel nacional, regional y local, así como promover la inversión privada en el desarrollo del sector agrario, se resuelve. Artículo primero. Aprobar el calendario regional de ferias y eventos agropecuarios del año 2013 a desarrollarse en el ámbito de la Dirección Regional de Agricultura de Junín, según se detalla en el anexo adjunto, el mismo que forma parte de la presente resolución. Artículo segundo. Los comités organizadores de cada evento agropecuario programado y aprobado presentarán ante la Dirección Regional de Agricultura un informe final bajo responsabilidad administrativa y penal acerca de los resultados de su gestión y el balance económico debidamente documentado en un plazo máximo de 30 días calendarios de finalizado el evento. Es estricta observancia de lo previsto en la segunda disposición complementaria de la Resolución Ministerial número 650-2006. Artículo tercero. Las agencias agrarias donde se desarrollen las ferias y eventos agropecuarios deberán informar el cumplimiento de los objetivos tal como indigno el artículo cuatro de la Resolución Ministerial 650, así como los indicados en el Plan Operativo Institucional 2013. Artículo cuarto. Notificar la presente resolución a las instancias administrativas conforme a ley. Regístrese, comuníquese y archívese. Ingeniero Erasmo Mesa Porta, Director, Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Junín con fecha 11 de diciembre del 2012. Para mí es un alto honor y a la vez un privilegio realizar la juramentación a un distintivo alcalde como el señor Carlos Arcondo, quien viene haciendo unas obras excelentes en favor de su comunidad. Confiamos en que van a mejorar los objetivos trazados en los años anteriores de esta feria, que año en año viene mejorando. Vuelvo a reiterar, el pueblo de Sanco y la provincia confía en el nuevo presidente. En tal sentido, vamos a realizar la presentación que corresponde. Señor presidente, juréis por Dios la paz que la comunidad campesina de nuestra provincia cumplir fielmente por el condenado. Sí, por Dios. Señor presidente, Dios, la paz que la comunidad de nuestra provincia os denigrará. De lo contrario, os denigrará. Muchas gracias. Señoras y señores integrantes de la Comisión Central de la décimo cuarta feria provincial altoandina y séptima feria regional agropecuaria empresarial agroindustrial. Juráis por Dios, por la patria, por nuestras comunidades campesinas, cumplir fielmente todos los encargos, los objetivos y las responsabilidades de lo que concierne a sus funciones para cumplir los objetivos y el éxito de esta feria agropecuaria Expo 2013. Sí, seguro. Si así lo hiciera, nuestras comunidades campesinas, la población y nuestra patria os agradecerá y felicitará al contrario, os demandará. Muchísimas gracias. Ustedes están juramentados. Primero, quiero agradecer a Dios por esta designación y esta nueva responsabilidad que nos otorga. yo quiero agradecer a la persona de todos los integrantes de la agencia agraria de Illao y la Oroya, quienes hace un par de semanas visitaron nuestro despacho y me pidieron presidir esta organización y muchísimas gracias por esa confianza, del cual yo quiero decir que con mucha responsabilidad lo estamos asumiendo y también con bastante cuidado porque de acuerdo a los antecedentes de las organizaciones de todas estas ferias Expo durante los últimos años, cuestionadas todas las comisiones organizadoras, nosotros queremos tener en esta oportunidad muchísimo cuidado durante todo el proceso de organización. Voy a decirle a todos los asistentes, integrantes de diversas comunidades campesinas que se encuentran esta mañana en reuniones en este auditorio, no tenemos ninguna transferencia de un recurso económico, mobiliario, ni logístico, ninguno, pero ese es el reto. El reto de que esta feria, el año 2013, que lo vamos a denominar Expo Alto Andina 2013, va a tener que ser todo un éxito. Nosotros ya hemos ido coordinando hace algunos días con autoridades de la región y autoridades de otras regiones para tener la presencia de ganaderos que vengan a darnos a conocer sus experiencias y existe ese intercambio tecnológico con nuestras comunidades campesinas de nuestra zona y existe la transferencia tecnológica y la capacitación que es el corazón de este tipo de ferias agropecuarias, ganaderas, que se realizan en algunas ciudades de nuestro país. Y existe un valor agregado, ¿no? Un valor agregado a la presentación de artistas, que también es parte del éxito de toda esta organización. Quien les habla ya está trabajando en el tema de la coordinación de varios aspectos y en este mes de febrero nosotros debemos tener ya grandes resultados, casi el 70% de avance de la organización de esta feria. Y yo quiero comprometerme ante todos ustedes, ante esta comisión central, de cual estoy muy agradecido a don José Díaz León por haber aceptado a ser secretario de esta comisión central, al señor Jaime Montero, que es el comisario general, la señorita Maribel Cóndor, que va a ser nuestra tesorera, con nuestro vocal, que es el presidente de la comunidad campesina de Pachachaca. Ahora, la próxima semana estamos conformando los comisariatos, es decir, los comisariatos de campo, de vacuno, de ovino, camelos americanos, animales menores, pastos, forrajes, seguridad, espectáculo y otros. Yo quiero comprometerme ante todos ustedes. La feria debe estar terminando el 28 de abril. Para el 25 de mayo, nosotros debemos estar entregando el balance general y el estado de cuenta. Y eso va a ser parte de la transparencia de cómo nosotros queremos trabajar y nuestro compromiso. Para eso estoy convocando un equipo humano que tiene experiencia, equipo técnico que quiere trabajar y vamos a informar, ojo, no tengo ningún céntimo para los religiosos y en esta feria. Vamos a empezar a tocar puertas a diferentes empresas privadas y a instituciones públicas para obtener los recursos necesarios, la logística correspondiente y que esta feria sea todo un éxito los días 25, 26, 27 y 28 de abril que se tendrá que realizar en nuestra ciudad de La Oroya y en el transcurso de los días estaremos informando todos los avances. Muchísimas gracias a los miembros de la Agencia Agraria de Iaura y La Oroya, muchísimas gracias a nuestro gobernador por su presencia y a nuestra subgerente, al gobierno regional y a ustedes. Yo solo quiero decirles que no voy a desgraduar en este encargo que me han brindado las personas para dirigir esta importante organización que se está convirtiendo en parte de la historia de nuestra ciudad de La Oroya. Y marcaremos la diferencia y será todo un éxito a la organización de este importante evento regional y volvemos a decir antes de un mes nosotros estaremos rindiendo cuentas de todas las donaciones, ingresos, gestiones que nosotros estaremos realizando y el balance en general. Espero que la cuenta sea en azul, no en rojo, puede ser en color plomito, ahí equilibrado, pero la idea es que sea azul. Nosotros esperamos superar todas las expectativas que ha habido años anteriores. Sé que han dejado cuatro mil, cinco mil cada feria, ¿no? Otras no dejaron nada, otras dejaron en rojo, pero el objetivo es ahora dejar algo de dinero para que en el futuro pueda adquirirse un terreno que sea el campo ferial de La Oroya. Buscaremos los terrenos, algo cercano aquí en nuestra jurisdicción. No existe, pero se hará todo el esfuerzo. conversaremos con nuestra comunidad campesina si por ahí nos puedan transferir un terreno, comprar o vender, no sé, pero ahí haremos todas las gestiones mientras nosotros podamos estar en este poco tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y por la confianza que me han brindado. Muchísimas gracias. Realmente en esta oportunidad es un día muy importante de llevar a cabo esta feria que ha trascendido a nivel regional y por qué no decir a nivel nacional. señor presidente de esta organización de la Feria Agropecuaria Alto Andina solamente es para poder de repente hacer de conocimiento a cada uno de ustedes y a los integrantes de esta comisión el sentido de esta feria a llevarse en este mes de abril realmente tiene su fondo muy representativo en cuanto llámase comunidad campesina de Santa Rosa de Salgo. Quiero hacerle de su conocimiento de que esta feria llevados por el mes de abril de cada año que han ido superando hasta la fecha por los años 1983 86 88 se comenzó a hacer una primera feria comunal en nuestra comunidad campesina de Santa Rosa de Salgo en honor al aniversario de nuestra comunidad de Santa Rosa de Salgo es por eso que se fija una fecha el 27 de abril yo quisiera señores representantes señores integrantes de esta comisión que se retoma esa fecha muy importante para la comunidad de campesina de Santa Rosa de Salgo y cierto de que nuestra feria ha ido superándose de menos a más pero tiene que tener ese significativo tiene que tener ese valor nuestra comunidad porque nuestra comunidad ha comenzado con esta feria no más quiero decirle señor presidente coordinemos y también va el fiel compromiso de nuestra comunidad de que esta feria salga de lo mejor posible y cumplir con nuestras obligaciones es decir rendir cuentas como usted ya lo está haciendo la promesa muchas gracias para hacer el brindis y mis felicitaciones al comité que acaba de juramentar para el trabajo ardo que le espera para organizar esta feria agropecuaria que se va a desarrollar en el mes de abril yo de aquí llamaría y felicitarle porque es un trabajo ardo y lo que si debo de lamentar y hacer conocer a nuestros amigos de la prensa de que el año pasado ya hay falencias sobre esta rendición de cuentas como ustedes podrán entender ya esto se viene arrastrando año tras año en el año 2011 sucedió lo mismo que no se sabía cuentas claras de esta rendición de cuentas el año 2012 hasta la fecha nos informa la agencia agraria que tampoco se tiene una cuenta clara y no me parece justo de que mientras otras organizaciones otras entidades se estén sumando estén haciendo el esfuerzo para mejorar esta feria agropecuaria el grupo que se le da esa confianza tenga que estar haciendo lo que mejor le parezca nosotros desde la agencia de la oficina de la subgerencia de desarrollo ya un y la oroya estaremos tomando acciones también vamos a hacer llegar un documento en el que nos tiene que informar la agencia agraria ya un y la oroya qué acciones ha realizado a la fecha para poder tomar medidas con los directivos o con los encargados de la comisión del año pasado porque no podemos permitir que en nuestra provincia pues vengan nuestros señores comuneros que con mucho respeto los conozco a muchos de ellos estemos dejándonos engañar entonces de esta manera ya no hay confianza por nuestros hermanos de las comunidades con qué confianza vienen si saben que hacen todo el esfuerzo para recaudar fondos y al final de cuentas queda puesto en el bolsillo de un grupo y no me parece justo entonces nosotros desde la sugerencia estamos tomando acciones y espero de que todo esto se tenga que aclarar porque la prensa debe conocer y hacer público y se debe sancionar a ese grupo de personas que no me parece justo de que actúe el tema de la fe entonces con esta aclaración quiero hacer un brindis y por el éxito de esta comisión que acaba de juramentar y haciendo un llamado también a los señores de la prensa que apoyen y colaboren a empujar esta organización porque va en beneficio y el desarrollo de nuestra provincia y que mejor confiarse en la presidencia del señor alcalde quien recae este cargo tan importante yo sé que va a salir bien pero tenemos que sumar todo y por esta salud y por las felicitaciones y los éxitos de esta comisión voy a hacer un brindis salud y a la salud de nuestra comisión goza 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 jala jala toro 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 en la puerta de tu casa he plantado en la puerta de tu casa he plantado mi persona el año pasado ocupó el cargo de secretario y bueno lastimosamente puedo decir que es una pena que tengamos que tal vez mostrarnos un poco incómodos indiferentes a este grupo elegido encabezado por el señor presidente de de Bucará lastimosamente no todos sabemos con quien podemos trabajar uno dentro tal vez con un entusiasmo de trabajar y al igual que el anhelo del señor Carlos Arredondo quisimos dejar algo para esta feria para poder la meta cumplir trazada de poder adquirir un lugar o un terreno en nuestra provincia para que no estemos tal vez divagando de aquí para allá donde lo hacemos o si lo hacemos en Santa Rosa de Saco si lo hacemos en La Oroya si lo hacemos en Chinca eso ha sido la meta siempre pero lastimosamente cuando este tipo humano se desintegra y no atume su responsabilidad como debe ser es lo que pasa lo que sucede yo estoy aquí presente porque no tengo nada que temer y estoy sancionado injustamente porque no habré ni un centavo más a lo contrario como acaba de decir el señor presidente electo de la feria nosotros también asumimos si un centavo gastamos de nuestros bolsillos para poder hacer las diferentes gestiones hasta que salgan los apoyos sin embargo otros creo que ya estaban trabajando por los debajo y lo voy a decir así de frente porque yo creo que ellos deberían estar presentes aquí para poder hacer la entrega hubo o no ganancia hubo o no ingresos que materiales tenemos que materiales recibimos para entregar a nuestra nueva junta directiva yo creo que eso debe ser lo correcto pero sin embargo no puedo cuestionar tendrán sus motivos las personas que no están aquí presentes así como yo yo el día de hoy voy a hacer mi entrega del libro de actas que me han hecho entrega y más los archivos de años anteriores que también nos ha hecho entrega que está en Ministerio de Agricultura que también lo va a hacer llegar al nuevo presidente yo creo que señor Carlitos es un reto para usted asumir esta responsabilidad y yo sé que usted si lo va a hacer porque conocemos su trayectoria su trabajo como alcalde y yo creo que como presidente de esta feria yo creo que va a salir adelante esto mis felicitaciones a todo su equipo humano que ha considerado trabajar con usted y bueno pues si usted considera lo propio también siempre estaré ayudándolo en lo que se pueda no voy a desmayar yo porque esto no es una caída para mí en la que puedo decir estoy sancionado y ya no voy a hacer nada yo voy a seguir trabajando adelante porque yo tengo la frente limpia y he trabajado y querido hacer algo pero no se dio pues así se dan las cosas pero esto nos sirve de experiencia para la próxima poder saber con quién trabajar muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!